Hola, bienvenidos nuevamente a Acciones para la Paz, donde semanalmente hablamos sobre las actividades de la fuerza pública por todo el territorio colombiano. Hoy hablaremos sobre la captura por parte de la Policía Nacional con el apoyo de la Armada de Colombia de dos cabecillas del Clan del Golfo que tenían la misión de expandirse en el valle y en el eje cafetero, además de la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en Norte de Santander por parte del Ejército Nacional. Estas y más acciones de nuestros soldados y policías a continuación. La Policía Nacional con apoyo de la Armada de Colombia y autoridades del Reino Unido capturó en el Valle del Cauca alias Molina y Kevin Ochibirico, cabecillas del Clan del Golfo a quienes alias Chiquito Malo les había encomendado la misión de ocupar espacios estratégicos del narcotráfico en el Valle del Cauca y el Cafetero. Molina ha señalado de ser el principal coordinador del procesamiento y distribución de cocaína en el puerto de Buenaventura, mientras que Kevin sería el principal dinamizador de las confrontaciones armadas en Chocó y Valle del Cauca, generando desplazamientos y confinamientos de miles de familias. En Durania, Norte de Santander, el Ejército Nacional, de forma coordinada con la Policía, destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína con cerca de media tonelada del estupefaciente. El complejo tendría la capacidad de producir cerca de una tonelada de clorhidrato al mes. Unidades de la Armada de Colombia rescataron a 14 migrantes venezolanos, entre ellos cuatro menores de edad, quienes fueron abandonados en aguas cercanas a San Andrés cuando pretendían ser transportados a Centroamérica. En Puerto Seguro, los heridos fueron atendidos por personal médico del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y posteriormente puestos a disposición de funcionarios de Migración Colombia. Tras la emisión de información sobre posible deslizamiento en el Nevado Alto Lima, la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizó las coordinaciones para efectuar sobrevuelos y hacer monitoreos constantes con el fin de atender la emergencia de manera oportuna en caso de ser necesario. Los reconocimientos aéreos se están realizando a 12.000 pies de altura con elementos de oxígeno y articulando esfuerzos con los demás organismos de gestión del riesgo. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Nos vemos como siempre en ocho días aquí en Acciones para la Paz. Hasta pronto. Acciones para la Paz